Vamos a tratar las permutaciones circulares. El pasado día vimos que hablamos ya de lo que era una permutación. Hoy introduciremos el concepto de permutación circular y veremos un ejemplo de él. Bien, recordemos que nosotros llamamos permutaciones de un conjunto, dado un conjunto finito de elementos, a las aplicaciones o la cantidad de aplicaciones que se pueden extravecer, de aplicaciones biactivas entre el conjunto y el subconjunto de los números naturales del mismo cardinal. Y vimos en su momento de que ese número se podía determinar mediante el factorial del número de elementos. Recordemos que llamamos permutación de los elementos de un conjunto a una disposición ordenada de los elementos del conjunto. De manera de que si tenemos un conjunto finito, colocando una, en este caso cinco, pero una n-nupla, n-tupla de los elementos del conjunto, obtendríamos una disposición ordenada que nos define una permutación. Como vemos, en este caso, el conjunto se puede establecer de las formas que ahí estamos colocando. Ya vimos esto anteriormente cuando hablamos de permutaciones. Pero la idea es que si nosotros tenemos una permutación así, como la podemos ver, A, B, C, D, E, ¿y si la permutación cambiase y ahora fuese circular? Démonos cuenta de que, en este caso, anteriormente era lineal y ahora se establece como un círculo. Es decir, la permutación puede girar y puede verse ahora como una disposición circular. Una permutación circular es una disposición ordenada de la forma dada ahí. Lo que nos preguntamos es cuántas maneras tenemos para poder ver el número de permutaciones circulares que pueden aparecer con los elementos de un conjunto. Dos permutaciones circulares, vamos a decir que son iguales, si cada elemento tiene, a derecha y a izquierda, los mismos compañeros. En ese caso coincidirán las permutaciones. De este modo, podemos observar que estas dos permutaciones dadas son equivalentes. No ha cambiado la permutación, porque cada elemento tiene, a derecha y a izquierda, los mismos compañeros que tenía en ambos casos. Por lo tanto, esta manera de enfocar cuando dos permutaciones circulares son iguales nos va a ayudar a decir cuántas permutaciones circulares podemos hacer con los elementos de un conjunto. Veámoslo, por ejemplo, en este caso tenemos cinco elementos, ¿cómo podemos contar sus permutaciones circulares? Sencillo, observemos, si las tuviésemos lineales serían permutaciones de cinco elementos, es decir, cinco factorial. Pero en este caso, al girar, imaginemos la rueda de un reloj, o imaginemos la rueda de un teléfono cuando cogemos un número, al girar, esa permutación se mantiene, es la misma, no cambia. Por lo tanto, si tuviésemos cinco factorial, las tendríamos todas, incluso las repetidas. ¿Qué hacemos? Tendríamos que quitarle por cada uno de los elementos aquel que gira. ¿Y cuántas posiciones gira cada uno de los elementos? Tantos como tiene. En este caso, cinco. Cinco giros tendría la misma permutación. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo? Que si a cinco factorial lo dividimos por el número de veces que cada uno va a girar, que son cinco, tendríamos el resultado que vamos buscando. Es decir, el número de permutaciones circulares que podemos hacer con un conjunto de n mayor que cero es n menos uno factorial. Cinco factorial, como en el caso anterior, dividido por el número cinco nos daría cuatro factorial. Así que definimos las permutaciones circulares como, o establecemos, contamos las permutaciones circulares como p menos uno factorial. Es decir, n menos uno factorial. Veámoslo en un ejemplo. ¿De cuántas formas distintas podemos sentar en una mesa circular a seis jugadores de póker? En este caso, ¿qué tenemos? En este caso, ¿qué tenemos? En este caso, tenemos permutaciones circulares de seis elementos. ¿Y eso qué nos da? Seis menos uno, cinco, cinco factorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!